La subida de los precios públicos, como ya íbamos diciéndole, ha sido derivada de las políticas de ajuste fiscal y ha llevado a que algunas comunidades autónomas las hayan incrementado de forma progresiva e importante, marcando importantes diferencias en nuestro territorio. Así nos encontramos con que, mientras la Comunidad de Galicia, el crecimiento de los precios públicos para grados ha sido del 5,1%, en el caso de Cataluña es del 158%, seguida de la Comunidad de Madrid con el 117% y la Comunidad Valenciana con el 93%. Ello ha llevado realmente a una circunstancia que yo creo que al menos merece toda la atención. Y es que, si hablamos, por ejemplo, de las titulaciones con mayor grado de experimentalidad en las universidades catalanas, el precio del grado triplica al que tienen en la Comunidad Andaluza. Si hablamos de las titulaciones de menos experimentabilidad, las universidades catalanas multiplican por 2,5% el precio de los grados que tienen las mismas titulaciones en la Comunidad de Galicia.